Gente, es hora de probar mi Samsung Galaxy S20 Plus en Warzone Mobile, en la isla de surgimiento. Vamos a proceder a activar el contador de FPS para ver el rendimiento de este teléfono con Snapdragon 865 en la isla de surgimiento de Warzone Mobile. Comenzamos con la partida señores y vamos a ver el rendimiento. Antes de aterrizar iba a 57 FPS, la temperatura veo que va a 40 grados, por lo general sube, en el otro mapa sube hasta 43. Y los FPS en el mapa grande de Verdansk van 30-40, vamos a ver aquí, aquí veo que van estables a unos 56. Vamos a ver cuando entremos, aquí bajó a 53 en tiroteo, 50. Vamos a ver si... Se mantiene ahí en los 50's, este es un sniper que parece que no hace nada, creo que tengo otro. No tengo balas, un arma, balas, balas. Ahí con granadas bajó hasta 48, 47. Pero sigue trabajando bastante bien, sube a 50 cuando pasan las explosiones. Así que el rendimiento va bastante bien, la temperatura está en 42. La utilización de la GPU 98%, quiere decir que ya ese es el máximo que este dispositivo puede darnos en Warzone Mobile hasta el momento. Ya por aquí no parece haber nadie, así que vamos a lutear un poquito. Y nos movemos a otra zona del mapa. Mejor me quedo con la SO-14 aquí. Vamos a otra zona del mapa para ver el rendimiento por aquí debajo. Vamos por el edificio aquí verde. Verdecito. En esta parte sigue igual, 49. Aquí bajó 49, 51. Aquí bajó un poquito más el rendimiento. Hasta se siente un poquito más pesado, bajó 43. Bueno, aquí subió un poquito. 30, 40. Uh, está feo. Feo, feo. Fea, fea esa temperatura, gente. Fea, fea. Temperatura bastante grave la cosa con la temperatura, eh. Fea, fea la cosa con la temperatura. Gente, la temperatura ha hecho que los FPS me bajen muchísimo. La temperatura del móvil aumentó considerablemente. Aumentó de 40, 40. Fue subiendo bastante rápido. 40, 41, 42, 43. Y ahora se ha quedado estable en 44 grados. Lo cual es bastante. Y me ha capeado los FPS a 40, básicamente. 30, 40. Eso es el procesador tratando de protegerse por la temperatura. Básicamente, el juego aún puede dar mucho más en este móvil. Siempre y cuando arreglen el problema de calentamiento que tiene el juego. No dejes de vigilar. Me tocan las puertas, gente. Así que... Tengo que pararme un segundito. ¡Ya voy! Déjeme llegar a... A la zona primero para no morir. Bueno, esperemos que no me maten aquí. Bueno, ya volví y no me han matado. Y solo quedan 9. Vamos a buscarlos por aquí detrás. Veo puntitos en el mapa. El celular acaba de bajar un grado de temperatura, en eso que me paré. Y el rendimiento sigue bajo. Comenzó a 30, 40 FPS. Y ahí se acabó. Gente, vemos que comenzó bien. El móvil comenzó aguantando bien, pero según fue avanzando la partida y la temperatura fue subiendo, el rendimiento fue bajando considerablemente. No olviden que si les gusta el contenido, no olviden suscribirse. Hasta la próxima.